Vamos a iniciar esta emisión conociendo qué se está dando por parte de los expertos en el clima, esta información, estos detalles, tenemos por supuesto por parte de nuestro compañero José Martínez, porque en estos días, en estas últimas horas se han presentado lluvias en diferentes partes de nuestro país, pero en Petén e Izabal son los departamentos más afectados, incluso en Izabal se han registrado inundaciones. Y se dice que estas condiciones climatológicas van a continuar 48 horas más. Nos comunicamos con José Martínez, quien tiene la información más amplia. Adelante, José, buenos días. Buenos días, compañeros de Estudios Centrales. En efecto, estamos en la sede de pronósticos de la Isidum en la zona 13 de la ciudad capital. Lluias intensas durante el pasado fin de semana, inundaciones en el departamento de Izabal, pero que nos espera para los próximos días. Esta mañana me acompaña Jorge Chinchilla de esta sección de pronósticos. Jorge, muy buenos días. Por favor, coméntenos acerca de esta situación. ¿Qué nos espera para los próximos días? Claro que sí, el acercamiento de este frente periodo sobre el tío que las últimas 24 horas tenemos lluvias muy intensas en el área norte, frente al centro norte y en el terreno del país. Durante las siguientes 48 horas todavía tendríamos esas condiciones lluviosas, principalmente en ese régimen norte y en el terreno. Teniendo en cuenta esto, los acumulados de lluvia son bastante intensos y esperamos de que hasta mediados de semana las condiciones comiencen a modificarse en esta región, teniendo menos humedad y menos nubosidad y teniendo un aumento nuevamente de las temperaturas en esa región. En el área central, en el área del sur, podríamos llegar a tener todavía velocidades de viento aceleradas, principalmente en la ciudad capital y en los lugares montañosos, donde tendríamos cercanos a los 50-60 kilómetros por hora y posibilidad de que las temperaturas sigan estando bastante bajas en el exterior, debido a la sensación térmica que seguirá estando bastante baja. ¿Hasta cuándo podría ser esto? Las temperaturas seguirán estando aproximadamente hasta el fin de semana, debido a que nosotros esperamos de que la velocidad del viento siga estando bastante acelerada. Ya a más o menos entre el día, jueves y viernes, podremos empezar a tener un acento en las temperaturas, sin embargo, recordemos de que cuando la velocidad del viento comience a descender, las temperaturas mínimas son bastante bajas y esperamos que la posibilidad de que las temperaturas siguen a cero grados en el área del occidente es bastante alta, ya aproximadamente a mediados de semana en adelante. Jorge, muchas gracias por atendernos. Jorge Chinchía del Insigumo. Gracias a José Martínez, a los expertos del clima, y siempre lo decimos, ante estas situaciones no queda más que prepararnos, prevenir, proteger a nuestros niños, proteger a las personas de la tercera edad y también protegernos a nosotros mismos. La salud es lo más importante, por ello hay que abrigarse muy bien, salir con paraguas, si usted anda a pie y si anda en vehículo, también es importante que tenga los parabrisas en óptimas condiciones, así como las llantas, así que mucha precaución, 48 horas más de lluvia, más afectados los departamentos de Petén e Izabal en las redes sociales, ya se podía observar las varias de inundaciones en el departamento de Izabal. Enviamos un fuerte abrazo a las personas que nos sintonizan en estas dos áreas, y ya tenemos entonces esta información para que se vayan preparando, porque las lluvias van a continuar dos días más. Seguimos.